Besen al rex wey, es momento de que me besen, besenme la lengua gente, abrí la boca justamente para esto, que traganza Nico como andas, abrí la boca para esto, ves, metanme la lengua, ya lo ato, pero en fin, después de saludar un ratito al chat, me encantaría saludar a los de tiktok, pero ya saben, el chat no me sale en tiktok, vamos a hacer, no, o que hicimos el día de ayer, se acuerdan que también vamos a cosas muy espectaculares como a los increíbles ecos de las nieves y también, también, se acuerdan, no, saben que si de repente se me acerca un rock drake aquí en mi casa, llega el momento, de la moto mami time, la moto mami time, digamos que es la protagonista actual de la serie, porque, porque se lleva todos los reflectores wey, se lleva todos los malditos reflectores constantemente, que de repente llega un giga, se lo mata, y porque no ha pasado, porque no hay gigas wey, si hubiera pasaría, obviamente, en series pasadas, no, este, Moshops es dios, y sigue siendo dios, no, pero en esta serie, la moto mami se ha llevado, haz de cuenta que es el cr7 de la, de como se llama este pinche equipo, este, saudí wey, el al nazar, o como, el, el, el nazar ese wey, no me acuerdo como se llama, pero en fin, este, tameamos también al moto papi, no, este, que aunque es de nivel muy espectacular, eh, y es más nivel que la moto mami, la moto mami siempre va a ser la más chingona wey, ya saben, que de repente, este, tu papá se ve acá este super, super mal, y lo que tu me digas, y tu mamá mide 1.10 cabrón, y la mamá es la que manda, pues más o menos así es la moto mami wey, no, no, una cosa, una cosa de locos, pero en fin, saben lo que va a pasar, exactamente, eh, vamos menos de 5 minutos en stream, y exact si wey, eh, predicción, comportamiento, habilitar modo apareamiento, y comportamiento, habilitar modo sexo, ¿por qué? porque vamos a sacar a las crías más chingonas de toda la maldita historia, eh, se viene la sucesora de la moto mami, es correcto wey, coito de motos, totalmente, ¿cómo se reproducen los motomotos? gente, ¿alguien quiere ver cómo se reproducen, cómo es el coito de los motomotos? que por cierto, quien no sepa cómo se llama el motel, voy a cerrar la puerta, porque si no, no se ve ni madres, se llama las mamitas de moshos, ¿por qué? porque digamos que, no lo sé wey, ¿quién le puso ese nombre? no me acuerdo wey, pero si no les gusta, no me echen la culpa a mí, eh, ¿quién, quién jamás ha visto cómo se reproducen los motomotos? o sea, se hacen los trikes, a partir de ahora, desde esta serie, ya no se llaman trikes, triceratops, cuernudos, nanda, tu ex, o tú mismo, se llaman motomotos, así tal cual wey, exactamente, se, exactamente, gente, hoy es noche de coito, wey, ¿qué día? ¿a qué hora es en su país, wey? aquí son las 5.17 de la tarde, es tarde de sexo, espectacular, wey, ¿quién estuvo ayer en la inauguración del increíble motel? que ya le puse luces, wey, obviamente, imagínense que no haya luces, ¿cómo, cómo van a meter? ¿dónde lo mete, wey? nambre, ya saben que el jocoso hace los anuncios del canal para los suscriptores de Prime, pero vean nada más, el espinosaurio más chingo, este no es el mío, wey, wey, yo antes de empezar el día, uh, ahí está, wey, dime qué es ese, wey, dime qué es ese, es ese, cabrón, ya me estaba, pensé que me lo habían matado, wey, está a punto de decir, odio mi vida, de ah, hoy tameamos a dos espinos mínimo y a dos de inosuchos, así tal cual, wey, además, tienen que ser de inosuchos muy espectaculares, wey, muy espectaculares, así tal cual, eh, hola amigos, eres muy gracioso, no sé cómo se te ocurren las mamadas tan rápido, no lo sé, wey, no sé cómo se me ocurren, la otra vez, este, mi hermano me estaba diciendo en plan de, wey, tus mamadas escuchan hasta mi cuarto, y yo, a ver, ¿de qué mamada estás hablando, wey? porque depende de qué mamada, no, de ah, eh, no, 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 tranquilidad, wey, tranquilidad, no, 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 aquí va a ser la trampa de tameo, quítate a la verga, wey, ¿cómo que se exactamente? que se quiten a la chingada, eh, digo, sigo, no, uy, casi me drogué, ¿cómo no me drogué, cabrón, gente? ya las drogas no me hacen efecto espectacular, wey, se han dado cuenta que me he drogado tantas veces en la serie que ya no me hace efecto la droga, wey, no mames, wey, somos una verga, eh, con coito se le quita la gripe, ¿sí o no, wey? a ver, eh, ya tenemos, eh, decidido dónde, eso, decidido dónde vamos a hacer la trampa, ¿no? así que, vamos en chinga a agarrar el huevo de nuestra increíble motomami, ¿por qué? porque imagínense que no agarra el huevo, wey, el huevo se me pone duro, ¿no? el huevo del dinosaurio, obvio, este, y vale verga todo, wey, nah, hombre, cabrón, nah, hombre, eh, 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 wey, me prensó el, eh, déjame en paz, wey, gente me agarró del pene, wey, me agarró de la verga, me la quería chupar, déjame en paz, culero, no mames, luego, luego, antes que nada, cabrón, voy a ponerlas, ¿no? en plan de, uh, aquí está el huevo, wey, espectacular, uh, ya creció, wey, gente, ya creció, wey, no vi que nació, wey, pasivos, pasivos y ataca, wey, es hembra, vamos a ver, wey, ¿qué salió? salió hembra, wey, uh, salió otro, wey, salió otro huevo, es pe... gente, se está viniendo el clan motomames, de, ah, motomami, eh, voy a prender la luz del Michael Jackson, justamente ahí, y vamos a empezar a poner, ¿no? este, los cimientos, ya saben que tenemos nosotros una forma muy chingona, ¿no? de este, de hacer trampas de tameo, que es básicamente esta, wey, así, espectacular, wey, ahora, si no se sale, GG's, wey, si se sale, valió pene, wey, así tal cual, si se sale, vale, valimos, pero Pepito es poco, ahí estamos, voy a poner una forma en la cual el, el espino entre, wey, y haya cero riesgo de que se salga la chingada, así tal cual, wey, Gabriel, gracias por el foro, bienvenido, ¿cómo andas, wey? casi me muero, wey, eh, ¿de quién corres, wey? gente, se viene, wey, eh, mi casa es el estado de México, por consejo, eh, no, 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 Moshops, corre, cabrón, corre, cabrón, gente, el Moshops atrae peligro al igual que Michael Jackson, eh, el Dark se muere, gente, predicción, el Dark se muere o no se muere, eh, loco, no, wey, gente, voy a tener que matarlo, wey, la, gente, Motomami Time, wey, gente, Motomami Time, eh, Carquinos nivel 400 me la va a pelar, pero bien, cabrón, no, además, tengo el bufo cuando estoy cerca de criaturas, eh, que supuestamente son más espectaculares que yo, no, tengo un bufo que se llama el bufo de rivalidad, no lo sé, wey, hace cuenta como cuando el equipo chico de fútbol se agranda con el grande, wey, así tal cual, Motomami salvando el día, el Reyes 23 Pro, tiene razón, wey, ah, wey, es más, lo pongo en perspectiva, wey, para que se vea en modo cine, sí o no, wey, no, no, mames, cabrón, se vea en calidad full 1080, no, vamos a poner ahora sí las, estas madres, no, porque ya saben que supuestamente con tres no se tiene que salir, wey, como se me salga con tres, wey, al chile el juego me odia, wey, así tal cual, ahora dirás, ¿por qué hago esto? Pues no lo sé, wey, quiero tamearlo a Equus, porque no tengo flechas, wey, ya saben que soy huevón, no hago flechas, y puede que mola el Equus, puede que sí, wey, pero me la chupa, wey, ya saben que aquí estamos para jugarnos el físico, así tal cual, eh, que vos tan sexy tiene, compadre, ¿verdad que sí, wey? No mames, cabrón, yo mismo me excito cuando me escucho, no, cuando estoy editando los videos en YouTube se me para el per... ¡Eh, no, 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 ¿a dónde vas, maestra? ¡Nahambre, cabrón! Luego, luego quieren oprimirme las féminas, wey, no puede ser posible. ¡Ah, qué tranza! PPP, ¿cómo andas, cabrón? ¡Eh, señor bolita, discúlpeme, wey, pero me está estorbando! Gente, ¿saben qué estará chingón? Que el señor bolita, o sea, se pueda jugar fútbol con la bolita ¿Sí o no? Estará muy verga, güey Imagínense estar en un torneo de FIFA en ARC Ahora sí no puedo, lo voy a tener que hacer con rampa, güey Porque si lo hago como siempre lo hago, dirás ¿Cómo? De que yo me meta, ¿no? Y después se esté cerrando, me va ¡No te acerques, pendejo! ¡No te acerques! Gente, 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 se está pudriendo, güey Se acercó antes, gente llegó antes a la fiesta, güey ¡Oh, mames! ¡Ojo con el espino! ¡Ojo con esa madre, güey! ¡Ojo con el espino, güey! ¡No mames, güey! Tengo una idea, dirás, ¿cuál? No lo sé, güey, no sé cuál es mi idea ¡Aléjate! ¡Sí, sí, sí, güey, aléjate! Ahorita no, güey, güey Se está adelantando, güey ¡Es precoz, güey! ¡Es precoz este pendejo! Vamos a hacer unos, este... unos pilares Porque estoy viendo que no puedo poner a rampas Gente, se viene, güey ¿Quién votó porque yo moría? Porque igual y... No te acerques, güey No te acerques, cabrón Si nos acerques, estamos del otro maldito lado Ahí estamos A ver, necesito madera ¿Por qué? Porque para los pilares ocupo madera No me deja, güey ¿Cómo que no me deja esta puta mierda? Ah, ya sé por qué, güey Dirás, ¿por qué? Al chile no sé, güey No, no, no Eh, loco de mierda, güey Gente, se está viniendo, cabrón Dark, Ark tiene lógicas muy pendejas ¿Verdad que sí, güey? Ve nada más la lógica de que el... Este güey está ciego, cabrón Espero y no sea como las serpientes De que saca la lengua, güey ¿No? Y me vuele Así tal cual Se lo va a coger el espino ¡No, güey! ¡Uh! ¡Se mete solo, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no, güey! No, ma... Gente, se vino, güey Pero para mal Sí, güey, sígueme, sígueme, sígueme Ven acá, güey ¡Toma, güey! ¡Tame a puños, droga, güey! No, no, no Que no se va a hacer con el otro espino Ven acá Gente, tiene... Sí, güey, sí, güey A mí, a mí, a mí, a mí, pendejo A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Está muerto No, güey, no estoy muerto Lid lo que entiendo Es porque el hacha de piedra No ocupa piedra Oh, casi me viola, güey No mames, no mames Bajo un chingo de vida, güey Me voy a la verga, güey Me voy a la chingada Vamos a dejar que sale Ya se alejó, güey, espectacular Lo que yo quería, güey Justamente lo que yo quería No pasa nada, gente No, pues, sigo vivo, güey Sigo vivo Igual y no con las pirañas Igual y no, güey No mames Ah, su puta madre, güey Voy a recuperar mi armadura Y me voy a la chingada, güey Mis puntos, ándale, güey No, güey, no, bueno, no pasa Oh, mames Otro espino, güey, a huevo Dime qué nivel es 54, eres muy mierda, güey Es muy mierda A huevo Ark, gente Ark tiene lógico en él, güey Michael Jackson dice que no Recupero mi armadura Y regreso a la carga, güey Eh, hola, Dark Twitch no me avisó ¿Cómo así, güey? Últimamente Twitch no está avisando, güey Twitch no avisa Porque ¿Soy yo? Se metió, güey Gente No sé qué hice No sé qué hice, güey No sé qué hice No me pregunten cómo le hice, güey Pero lo hice No me pregunten, güey No me pregunten ¿Quién pregunta, güey? Ark no tiene bugs, exactamente Gente, pausa para limpiarme los mocos, güey Pausa A ver si no me vuelan, güey Pausa Eh, y justamente Exactamente ¿Quién preguntó? ¿Qué Ark tenía lógica? ¿Cómo se metió? No lo sé, güey No pregunten No pregunten Si yo tampoco pregunto Ahora sí, güey Eh, ¿se morirá mi Ecus? No se morirá mi Ecus No lo sé, güey Igual y no se puede Eso, eh, regenera vida, güey Sí, igual Eh, no, güey Nah, hombre, cabrona Luego, luego A los putazos Nah, hombre, gente Se nota que es morra, güey Es broma Es macho, güey Ven acá, güey No, güey No, 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 no Gente me está agarrando a putazos, güey Se nota que sabe que es hembra el Ecus Es broma, güey Ven acá, güey Ven acá, culero Sí, güey Sí, güey Ven acá, güey No le puedo dar, güey Gente, no alcanzo GG, güey El Reaper Queen llegando a la superficie Hola, nah, hombre, güey La Reaper Queen no llega Uh, ahí le estoy dando, güey A huevo 400 Espectacular, güey Sí, güey, acércate, güey Si te acercas, GG, güey Y eso ¿Por qué no haces flechas? No lo sé Porque soy un huevón, güey A huevo Además, en cuanto le empieza a subir el torpor Se va a la verga todo, güey Ahora, ¿qué dicen? Lo mato en él, güey Porque ya saben que si se muere La predicción se va a la verga, güey Así tal cual Es más Le spameo a esta madre, cabrón Así tal cual, ¿no? Para subirle full torpor, güey A huevo ¿Ve nada más? No mames, cabrón No mames 53 Ahora, ¿cuántas madres le voy a subir? Al chile no sé, güey Al parecer no le voy a subir tanto O sí No lo sé, güey Le baja muy poco Le baja muy poco el torpor ¿Épico? ¿Sí o no, güey? Epiquísimo ¿Quién diga que no? Baneado, es broma, güey ¿Para qué me traje al Ecus? Aparte para tamear Vamos a dejar las narco berries, ¿no? Dejamos la carne podrida que tengo justamente aquí Y nos vamos a consumibles Y vean nada más esto, güey Puedo hacer narcóticos en el Ecus ¿Quién sabía esto, güey? Yo al chile no lo sabía, güey Me enteré hace como dos días Es broma, güey ¿Chingón o qué? ¿Qué andas haciendo? Estoy tameando un espino nivel 450 ¿Alguna vez habían visto un espino más espectacular que este? Jamás en la vida, güey Eh, listo, güey ¿Empezamos o qué, güey? Gente, se viene, güey Vamos a subirle torpor Hasta que empiece a huir Y después le damos con el Ecus No, güey No, güey No huyas, cabrón Ahora sí, güey Ahora sí que traigo la zona más insana en la historia Y la ballesta más insana No, obviamente estoy exagerando Porque pues tengo una ballesta primitiva La ballesta más insana de la historia Te vas a tamear, güey Te vas a tamear No te salgas, no te salgas, güey No, no, no te salgas No, no, no No te salgas, guapo Gente, se quiere asomar Gente, salúdenlo Se está asomando Haz de cuenta Es el compita que desde Era tu vecino, güey Que le preguntaba a tu mamá si podía salir, güey Ese es él, güey Así tal cual Hola, vengo de la historia de la doña de 80 años en Tinder, güey Acabo de subir esa historia, güey A huevo ¿Qué les pareció? Está chingona, ¿no? Obvio Eh, ¿quién estuvo? Además, gente Pongan yo quién estuvo ayer Porque la historia la conté ayer en directo Ustedes saben que aquí de repente contamos story times, güey Contamos anécdotas Cualquier cosa Y decimos pura mamada, güey Así tal cual, güey ¿Por qué? Porque somos estúpidos, güey Por eso Y jugamos ARK Yo Es que la mayoría estuvieron, güey La mayoría estuvieron en esa anécdota Yo estuve ayer Yo, 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 yo ¿Cómo te gusta? Negras o blancas Depende ¿A qué te refieras? Gente, se le bugueó la mano, güey A él no se le lastimó la rodilla Gente, pobrecito, güey ¿Quién es doctor? Hay que llevarlo al seguro Gente, hay que sacarle fiche en el IMSS Hay que irnos a las 5 de la mañana ¿No? Este, ya hay que hacer fila Y a pelearnos con las doctoras Porque se le Se le Se le esguinzó la mano, güey Pobrecito ¿Han visto esos videos Donde está un güey Este, haciendo pesas Y el pendejo se disloca el brazo? Ese Ese es el espino, güey Así tal cual Hola, vengo de TikTok ¿Qué tranza? ¿Cómo andas, güey? ¿Esa madre se va a tamear mañana? No, güey Se va a tamear hoy, güey ¿Qué dicen? ¿Lo tame en los próximos 10 minutos? ¿Sí o qué, güey? Ah, huevo ¿Qué tranza? Mini expert ¿Gas por el follow? ¿Cómo andas, güey? ¿Chingón o qué? ¿Cómo lo metiste ahí? No lo sé, güey Quien, mira Quien esté Quien esté apenas llegando Ni el chat sabe Cómo lo metimos aquí, güey No sabemos cómo se metió Yo hice la trampa Fui por narcóticos Regresé Y estaba adentro No es broma, güey Ahora, ya saben que hay gente Que luego comenta en plan de Güey, seguramente tus TikToks los preparas No, güey Para empezar Todos lo hacemos en directo, ¿no? Este Y los que están aquí en stream Saben que las mamadas Que salen en TikTok No son preparadas Yo apoyo esa teoría Un Moshops lo a menos ¡Eh, loco de mierda, güey! No, no, no No, 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 no Es más, güey ¿Lo tameamos o qué es broma, güey? Ven acá, guapo Ven acá, güey Chúpame el pene ¿Sí o no, güey? Ven nada más, güey Así le vamos a hacer Al increíble Este ¿Cómo llame? El espino, güey Vamos a agarrarnos los amadrazos Ven nada más, cabrón No mames, güey Morido No, no, no A huevo, güey Ven nada más Nah, hombre, cabrón Espectacular ¿Qué nivel es? 435, gente Este se viene tameo ¡Eh, no, güey! Se lo está matando, güey Nah, hombre, gente No tenemos tameo, güey Lo dormí justamente Al lado del espino Y se lo va a comer Cómetelo, güey Si te lo comes, gg's, güey Si te lo comes, salto gg's Guapo Si te lo comes, regeneras vida Uy, gente, se viene Se viene Veracruzano nivel 30 No, güey Era un Veracruzano nivel 400, güey Chinga tu madre Lo mató Y se fue a la verga ¿Cuánta paciencia? ¿Verdad que sí, güey? Y Tachi, tú sí sabes Ya saben Ya saben que aquí la ley de vida Es la paciencia Si no tienes paciencia Vales verga en la vida, güey Además Vean esto, güey Yo soy el que está relajado Vean nada más El rey de látex más relajado de la historia Y el que está estresado Es ese vato ¿Y quién va a perder? Ese, güey Obviamente Ya saben que si mantienen la calma Van a triunfar en la vida ¿Es cierto? No, al chile no, güey Al chile me lo estoy inventando ¿Por qué? Para hacer tiempo En lo que también vamos a la espinoza No, güey, a huevo ¡Ecus de mierda! Es broma, güey ¡Ecus hermoso! Dame, este... Más narcóticos Espectacular, güey A huevo Ahora, menos mal No es un Giga, güey Porque ya saben que En cuanto tenemos un Giga, cabrón El Giga se nos puede despertar, güey Ya saben que se le baja El... 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 El tameo, ¿no? De una forma... ¡Rompe la trampa! No, güey ¡Uy! Ya está huyendo, guapo Gente, ya saben lo que vamos a hacer Cuando empiezo a huir ¿Dirás qué? Pues no lo sé, güey Es broma, güey Sí lo sé Ven acá, hermoso Ven acá Sí, sí, sí Ven acá Que me va tan lecus, güey Dale, guapo Gente, se viene, güey Se está viniendo ¿Cómo, cómo? Se viene ¡Ah, huevo, güey! ¡Ah, huevo! El último golpe a Equus O los últimos dos go... Esa madre Papi, dar Tú conoces la fruta llamada Hobo Tremenda agua No, chile, no lo conozco, güey Suena al burr Pero no lo conozco Eso es todo Sí o no, güey Ven nada más Gente, ¿Quién apostó? Porque yo moría O porque se me moría el Equus Uh, estoy... Gente, estoy viendo tameos, güey Yo aquí estoy viendo tameos Yo no veo enemigos Yo veo tameos ¡180, güey! No, güey, sí, güey Ven, ábreme la boca, güey Te sigo en TikTok Desde hace mucho Ah, huevo, Deadpool Tú sí sabes, cabrón Tú sí sabes dónde está El contenido de Qualitation Ah, güey, ah, güey Espino Es nivel 90 Chingas a tu madre, güey ¿Por qué me salen espinos? Muy mierda, güey Ese güey se está peleando Con alguien ¿Con quién? No tengo idea A ver Exploración marítima Sobre el río ¿Por qué? Porque sí, güey Ya saben que en el río Hay espinos Y hay deinosuchus Suchus Por consecuencia Se vienen los tameos Gente Team Carquinos O Team Motomami Es momento de que decidan, güey Que son dos contra mí solo No pasa nada, güey Ya saben que la Motomami No requiere No requiere de ayudas Para sacarse los ovarios ¿Sí o no, güey? Bolí, papi, Darka Huevo, huevi Y cuando un Chifu, güey Necesito un Fearbox, güey Pero aquí el tema es que no hay Fearbox La aumento el daño Y vamos a ver ¡Uh! Gente, nivel 400, güey Ese se va a la... Es más, lo voy a matar, güey ¿Por qué? Porque cuando algo me interesa, güey Este, dejo todo lo necesario A huevo Deinosuchus Nivel 400 ¿Saben lo que voy a hacer, güey? Voy a traer a ese pendejo ¿Por qué? Porque estoy viendo que va a complicar el tamaño Ven acá, guapo ¿Quién te pegó, güey? Sí No me digas que le di al pendejo No, no le di a huevo Sí, 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 sí Sí, güey Ven acá, guapo No se peleen, güey Gente, se están peleando Se pelean Sarcosuchus a ver... No, güey Gente, se está viniendo, güey Gente, no puede ser, güey Gente, no puede ser Pelea de niveles 400 Hay que matar a este pendejo A huevo, lo matamos Vámonos a la verga, gente Se está viniendo No, no, no No, 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 no No, 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 wey No, 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 no Sí, güey Abre la boca, culero Abre la boca, guapo Ahí estamos Sí, güey Sí, güey Abre la boca En cuanto abras la boca, güey Ah, cómo Ah, me rompió los huesos, güey Guau, huevo Gente, se viene Gente, se viene Que no, que no, que no cierre la boca Espectacular, güey Eh, ah Se está viniendo, güey El primer tameo del de Inosuchus Sí, güey Hay que esperar a que descanse Eh, que descanse, ¿de qué? No lo sé, güey Voy a aplicarle como mi papá, güey De repente le digo a mi papá en plan de Estoy cansado Y me dice ¿Cansado de qué, güey? No, ya sabes, ¿no? La típica respuesta del jefe A ver Este, nos vamos a tardar mil años en tamearlo Yo lo sé Pero valdrá la pena Obviamente va a valer la pena, güey Estoy viendo un malditos de espino atrás de mí, cabrón ¿No? Mientras no me vuele Uh, güey, espinosaurio nivel 500, güey Chinga tu madre Gente, no mames, güey No mames Darte un amigo que tiene más culo que todas Eh, de mi salón Yo, yo también tenía un amigo que era así, güey Me lo cogí una vez Es broma Dale, dale, rápido, rápido Antes de que cierres la boca ¡A huevo, güey! ¡No mames! Gente, le estamos dando en la boca, güey A huevo Es momento de que se bajen los pantalones Espectacular, güey No, no mames Así, así le van a decir a su ex Abre la boca Se sacan la carne Y le dan a la F, güey ¡Toma, cabrón! Ven nada más ¡No mames! Esco, abre la boca Gente, abrió la boca Nos acercamos lentamente, ¿no? Nos sacamos el pene Y toma, güey Ahí estamos, güey Gente, nos vamos a quedar sin pito Espectacular ¡No mames! ¡Uh, abre la boca, güey! Me acerco, me acerco, me acerco Gente, se acercan lentamente No, se acercan a la boca ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cerró la boca, güey Cuando cierren la boca No, este... No podemos hacer ni madres ¡No mames, cabrón! Estoy viendo que se está buggeando, güey Te ayudo Sí, güey, sí, güey Sí, guapo Es correcto, güey Es correcto Gente, se me buggeó, güey Se me buggeó, GG's, güey Gente, GG's Ponle como la señora de la... No, güey ¡Oh, la verga! ¡Ah, su puta madre, güey! ¡Eh! ¡Estafa, güey! Gente, gente ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Eh! ¡A qué quiebre, cabrón! Ni Ronaldinho tenía estos quiebres, güey Me chupaste el pene, güey Así, tal cual Me alejo, me alejo No, no, no Pirañas de mierda No mames, güey No mames No veo ni madres, güey ¿A qué estoy viendo? No veo ni madres, güey Me está persiguiendo La migra ¡Uy! Sí, cocodrilo Sígueme, güey Sígueme ¿Me sigue el cocodrilo? ¿O no me sigue? No tengo idea, güey Parece a mi novia también le encantó ¡Oh, no! Eh, gente Valió barriga, señor verga Gente, mi Michael Jackson Michael... Güey, Michael Jackson Güey, Michael Jackson, güey Mi Michael Jackson es lo que me importa, güey Se sabía Güey, Michael Jackson Güey, Michael Jackson Corre la concha, mi madre Exactamente, corre, güey No murió, ¿sí? Gente, no murió, ¿sí? Gente, se murió Michael Jackson Se cogieron a mi Michael Jackson, güey Se cogieron... Gente, efesotas Porque se cogieron a MJ, güey Se cogieron a MJ, güey MJ ha muerto, güey Mataron a un inocente ¡Chingada barba, güey! ¡Ah, hueva, hueva! Gente, ¿me drogo? ¿Me voy a drogar? ¿Me drogo? ¡No puedo drogarme, güey! Ahora, cuando quiero No puedo drogarme Ahí estamos, güey Dale, guapa Sí, ah Sí, güey Abre la boca, güey Cómo le encanta ir No, ya existía ¿Dónde está, güey? Ya se me olvidó Gente, le encanta Estoy viendo cómo le escurre, güey Ve nada más esto Voy a ponerme... Abre la boca, guapa Ve nada más esto, cabrón Ve esto, güey Ve esto Ve esto, güey No mames Espectacular, eh ¡El SAT de Mex! Gracias por el bolo Bienvenido ¡Eh! Que no se me acerque el SAT, güey Que empecé a cobrar en Twitch, güey Que no se me acerque Ah, güey Ve nada más Ve nada más esto, cabrón La perspectiva que les estoy dando Esta hija de la chingada Esta hija de la chingada Me la va a pelar, güey Literalmente O sea, es la tímida, cabrón Ve nada más La tímida La tímida ¿Cuándo? Ahí tal cual, güey Nos acercamos ¿Cómo, cómo? A huevo Se va a llamar La tímida, güey Espectacular ¿Por qué? Porque así son las tímidas, cabrón Supuestamente primero huyen Y después abren la boca De una forma impresionante, güey Tenemos a nuestra primera Deinosuchus De toda la historia Ahora En busca del Deinosuchus macho ¿Moriré? ¿No moriré? No tengo idea, güey Ven acá, guapo Ven acá Vamos a matar a todos los carquinos A todas las amenazas ¡Uh, a huevo, güey! Más Dime que eres macho, güey No, güey, no es macho Dime que eres macho, tú Es hembra, cabrón Ahora mismo están todas las hembras, güey Nah, hombre, cabrón Voy a hacer la trampa de tameo justamente ¿Dónde la hago, güey? La voy a hacer aquí, ¿no? Sí, a huevo Esta va a ser la trampa de tameo Espectacular Eh, dirás ¿Por qué la piedra? ¿Y por qué la madera? Básicamente Vamos a hacer unos cimientos, ¿no? Para poder, este Eh, hacer la trampa Porque con estas madres No la puedo hacer con el cimiento Todo rancio Topollillo life action Totalmente, güey El topollillo en la vida real, gente Gente, ¿quién es tan joven Que no conoce a topollillo? Topollillo era una rata Que cantaba canciones La de como mi papá ¿La han escuchado, güey? O la de toma leche Toma leche, güey Esa madre se la vamos a aplicar Al de Inosuchus La de toma leche Y se la aplicamos a la A la tímida La de Inosuchus Que acabamos de tamear Pues básicamente El topollillo Es este, güey A huevo Eh, estoy Yo sé que estoy muy pesado, gente Me pesa el pene No pasa nada Eh, la trampa La vamos a hacer justamente aquí Ponemos cimiento Ponemos tres Espectacular Ya con tres Se la armamos, güey A huevo Ve nada más No mames, cabrón El más insano Tameando quién es El Darkcito Quien diga lo contrario Ya sabe baneado, güey A ver Uno, dos y tres Eh, loco Eh, ¿a quién se están volando, güey? ¿Quién? Ve nada más, gente Uh, casi tiro mi café Se están volando Al, este Al pulmonoscorpio Ahí está Ahí estamos, cabrón Ve nada más Ahora sí me deja poner las rampas Muchas gracias, güey Yo creí que no me iba a dejar ponerlas Pero sí me deja Ve nada más Ya no me va a dejar poner las otras Porque hacen falta cimientos Ponemos uno, dos y tres Y ahora sí Ponemos uno, dos, tres, cuatro Y ya con esto sube, ¿no? O sea, aquí con esto tiene que subir, güey A huevo Voy a traer al espino aquí Y va a estar de una, güey A huevo ¿Qué dicen, güey? ¿Se arma o no se arma? Dale, espino, bebé Sí, güey Sí me viste, espino, baby No, güey No te pelees Gente, se nota que sembra, güey Se nota que sembra Si quiere agarrar a madrazos a medio mundo Que nada más Nah, hombre, güey Gente, se viene No, no, no Soy yo, pendejo Soy yo, güey Sí, sí, sí Soy yo, güey Gente, persecución, güey Gente, persecución, güey Persecución express, güey Oh, ah Gente, se viene, güey Desenme suerte Porque corro un chingo, güey Su puta madre, güey Gente, se viene Déjame salir, güey Oh, a huevo, güey Gente, se vino, güey Oh, ah Gente, me querían Me querían cobrar lo de copa El que debo desde hace tres años Cabrón, hambre Gente, se vino, güey ¿Cómo, cómo se vino? GG, güey Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Excelente pregunta, güey ¿Qué has visto, güey? Qué buena, cabrón Me estaba quedando atorado Pero casi, casi no la libro Eh, dale, roto Gente, Team Rotorata o Team Espino Dale, Rotorata La Rotorata se rifa el físico, güey Rotorata yo te creo, güey Team Espino ¿Por qué el Team Espino? Porque mientras más regenere vida, güey Mejora, huevo Es más Aprovechamos para darle flechas Y aprovechamos para rifarnos Eh, no, Rotorata Ya, ya empezaste el tema Ya empezaste la wea Ahora lo acabas, güey Se cogieron a Topoyillo, güey Topoyillo no te tocaba, güey Topoyillo GG, güey Pobre No, güey Se comieron a Topoyillo No, ¿cómo? Lo humilló, güey Le lanzó emotiza Team Espino por los puntos ¿Sí o no, güey? Se escucha el lago, soy yo Dar, me regañaron por verte a las 3 de la mañana No pasa nada, güey ¿Qué prefieres, güey? ¿Vale la pena un regaño por ver el directo del Dark? Sí o en él, güey Vale la pena o en él Está temblando, cabrón Gente, bienvenidos a Chile Y a... Yo recuerdo que una vez Una maestra, ¿no? ¿Dónde fue, güey? En el CCH Me dijo en plan de Pues yo como expuse, ¿no? Salió una exposición Y pues expusimos, ¿no? Hubo una maestra que fue reemplazo Porque nuestro maestro, pues no, este No pudiera porque se enfermó esa semana Y total, teníamos una, una, este Una, este Una exposición, ¿no? De que no me acuerdo, güey Pero el tema es que Pues yo, a mí como nunca me ha dado pena Hablar, este Pues digamos que En público, ¿no? Yo creo que se nota No por tanta mamada que digo Como nunca me ha dado pena, este Hablar en público Digamos que yo le decía Mis compas, miren Ustedes hagan todo, cabrones Y yo me rifo el físico, ¿no? Y este Y soy el que más hablo en la exposición Bah, ¿no? Y bueno, total Digamos que fue una maestra de sustituto Y pues yo expuse, ¿no? Y este Y pues expuse muy verga, ¿no? En plan de No, no, me saqué el pene, güey Dejé a todos los que expusieron Como ¡No, güey! Se salió ¡Eh, estafa, güey! Gente, Bugs no tiene arc Bugs no tiene arc, cabrón Sí, güey No, no corras, güey Gente, se me escapó de la trampa, güey ¡Se escapó del anexo, güey! ¡Ah, huevo! ¿Cómo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo, cómo? Nel, güey Nel, güey La vergüenza no viene en el sistema Android de Dark totalmente, güey Yo no me actualicé con la vergüenza Pero bueno, el tema Es que pues ya en clase, güey Empezamos a ver no sé qué tanta mamada ¿No? Este De química Y fíjate que a mí me gusta la química, güey Pues yo al chile no le entendía ni madres, güey Y constantemente le estaba preguntando a la maestra, ¿no? Y me estaba juntando con compañeros Y era como que pues al chile no le entendí, maestra, ¿no? O sea, si le soy sincero, no le entendí ni madres Y después de eso, eh, me dijo Pues yo pensé que, mira, como explicaste Yo pensé que, pues sí, este Si eras de los más listos del salón Le dije, no, mira Lo aparento, pero no O sea, yo sé que de repente ves un greñudo Que parece que no se ha bañado en tres días Obviamente, este Obviamente aparenta que es Que es inteligente, güey, ¿no? Aparezco Albert Einstein con todas las greñas, ¿no? Todas hechas mierda No, no mames Lo único que tengo de Albert Einstein Es el cabello todo hecho pija, güey A huevo Bájense los pantalones Porque se viene, güey Tres, dos, uno Ah, güey No, 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 güey No me muerdas, culera El acechador me llaman Veo como abre la boca Me acerco sigilosamente Como el Rex de látex que soy sigiloso Me bajo los pantalones Me desabrocho el cierre No, ya me los bajé, obvio Y me saco la carne Y toma, culera, no, ma O culero, nambre, cabrón Y me voy a la verga a esconderme Porque soy culo, obviamente People se pelea, güey GG Se muere o no se muere, güey Gente Team Deinosuchus o Team Zarco Gente pelea épica, güey Nuestro, este, Deinosuchus Se va a rifar el físico Dale, guapo Uh, a huevo, güey Gente pelea épica, güey Nuestro Deinosuchus Es digno de ser clan Motomami Eh, Motomoto A huevo Eh, le hacemos un, este Zoom out No, ¿cómo se dice, güey? Un, este Un close up Le hacemos un close up al Deinosuchus Hasta que abra la boca, güey Dale, guapo Oh, a huevo ¿Abres la boca o qué, güey? Gente, abre la boca Eso es Ve nada más Cómo se traga la piedra, cabrón No mames, güey No mames No mames De nada Nos acercamos poco a poco Nos ponemos en tercera persona Que me muerde el pene A huevo, güey ¿Cómo, cómo? A huevo Dale, me drogo, güey Gente Ya, las drogas ya no hacen efecto, güey Ya estoy tan insano Que ya no me drogo, güey ¿Cómo le pongo, gente? Motuinsano El veracruinsano, ¿no? Que ha demostrado ser tan facha Como para pertenecer al clan de Mochops Se viene, güey Es más, güey Ponemos a prueba al veracruinsano Mandándolo a matar A ese sarco Dale, guacho Ve, nada más, gente Es momento de probar El poder Del veracruinsano Más veracruzano De toda la historia Dale, güey Te lo muerdes Toma, toma, toma ¡Uh! De un mordisco, güey No mames, cabrón Gente, es momento De volver a nuestras épocas De niño de 15 años, güey O antes, ¿no? Sí, tal cual Y volver a la paja, güey ¡Viva la paja, güey! A huevo 181 de paja Madera Y también Ocupo más madera ¿Con qué? Con el hacha Espectacular A huevo, gente Recuerden esos momentos ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Este, víbora de mierda El lombriz de agua puerca Que se vaya la verga Ah, mi comida favorita Es cierto Mi comida favorita Es este En primero Top 3, güey No, top 4 Quesadillas de pollo con queso Ya sé que se va a armar un dilema de Las quesadillas tienen que llevar queso a huevo Me chupo un huevo, güey Quesadillas de pollo con queso Top 4 No top 5 ni top 3 Top 4 Quesadillas de pollo con queso Top 3 Enchiladas de pollo Top 2 Lasaña Y top 3 Güey, mi Michael Jackson, güey No, me acordé, güey Puta madre Top 2 Eh, lasaña Y top 5 Este, yo y mi disociación Y top No, top 1, güey Este, el pastel azteca No, no, mames, cabrón Qué pi... Uh, el huevo, güey ¿Cómo, cómo? A huevo nunca, mejor dicho Gente, se viene, güey El pastel azteca es el que lleva jamón, tocino, papa No, ese no es, güey El pastel azteca es el que lleva tortilla Es el que lleva pollo Es el que lleva elote Zanahoria Papa Crema Queso Y no mames, güey Sabe a Dios Ah, la verga 3, 2, 1 3, 2, 1 Salió hembra People Cómo, cómo salió manipuladora, güey A huevo La voy a dejar aquí para darle impronta Y voy a ver si ya mi increíble Este, Equus Es broma Si me... Uh, huevo Ya salió el huevo, cabrón Gente, se viene, güey Cómo, cómo se viene Predicción, people del espino Gente, soy un huevo, güey Gente, GG, güey Eh, si compran un huevo Kinder Y no salgo yo como sorpresa, güey Demanden a Kinder Deliz ¿No? ¿Cuál es la marca? No me acuerdo, güey A la marca que haga los Kinder Deliz Lo demandan Gente, soy un huevo ¿Qué? ¿Qué salgo, güey? ¿Salgo macho o salgo hembra, güey? ¿Qué tengo cara? ¿De pendejo qué? De albato Si no los dejas, salgan y voten totalmente Tacos, pastel azteca y lasaña Qué rico, güey Qué rico Sales insano, gente ¿Qué salgo, güey? ¿Salgo insano o qué salgo? Soy un huevo, güey Nah, hombre, cabrón Un huevo con joroba, güey Ah, huevo Nunca mejor dicho Gente, huevo de miniatura, güey Me... Clickbait Me convierto en un huevo El huevón de Darka, güey Gente, así tengo los huevos, cabrón Me pesan un chingo Listo Vamos a guardar a la increíble De hecho, no, güey Voy a dejar Voy a dejar que aparezca O sea, que se aparezca un chingo Porque ocupo chingo de crías De espinosaurios Básicamente para usar los de tanque Y también para levelear a mis dinos Ya saben que las crías No a falta de gigas La cría de espino Es muy espectacular para levelear Gente, nace Estoy a punto de nacer De a... Gente, nace De a... El vato, gente Que nace, güey Ahí estamos No, me atoré, güey Gente, GG's, güey Gente, me quedé bugeado con el espino Gente, GG's, cabrón Sí, güey, sí, güey Sí, güey, sí, güey Parate a dos patas, güey Si te paras a dos patas, GG's, güey Si te paras a dos patas Armamos tremendo coito, cabrón Pata a dos patas, güey Eh, ¿por qué no se para, güey? No, me drogué, güey Uy, gente, me drogué, güey Gente, también he drogado, güey ¿Dónde está, güey? ¿Dónde estoy, güey? Me la pones gorda Pone el otro, güey Ven acá, pendejo Sí, güey, sí, güey, sí, güey Yo te pegué, güey, yo te pegué Oh, mames, güey Cómo me drogué, cabrón Uh, casi me drogo otra vez, güey Sí, güey, parate a dos patas, güey Parate a dos patas A huevo ¿Cómo? ¿Cómo a huevo? No, no, no No, 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 no No, 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 no Güey, se le baja muy rápido el torpor, güey Se le baja muy rápido No, 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 no A huevo ¿Cómo? ¿Cómo a huevo? Uy, no, pensé que me iba a dar en la madre Gente, ¿se viene o no se viene, güey? ¡Eh, loco de mierda, güey!